Con mucha gestión de parte de nuestra asociación y del gobierno de la provincia de Misiones y el CFI en conjunto, estamos trabajando con clientes o posibles clientes de Centroamérica y de Estados Unidos. Estamos mostrándoles nuestras forestaciones, nuestros viveros, nuestras fábricas y los productos finales que tenemos. Estamos mostrándoles toda la cadena de valor y cuáles son las perspectivas que tenemos nosotros de la producción, que podemos tener muy alta producción para satisfacer su demanda. ¿Cómo va la producción, digamos? ¿Cómo van nuestros avances? Ellos han venido a conocer todos los productos, las casas en realidad que tenemos y la calidad que puede ofrecer Misiones. ¿Cuál es el alimento diferenciador de Misiones en este sector respecto a otros países? ¿Qué le puede brindar Misiones? Bueno, nosotros lo que tenemos es una variedad de productos muy importantes en toda la cadena de valor, desde tabla rústica, madera para embalajes, madera para estructuras y viviendas industrializadas o partes de viviendas. Misiones ya tiene una experiencia, hace más de 20 años fue un pico muy importante de exportación, las empresas están preparadas, tenemos tecnología instalada, que están muchas paradas, que tenemos que reactivar eso, por eso es toda esta gestión que estamos haciendo. Bueno, ahora con el tema del precio de este dólar es un poco más competitivo para el que está exportando, pero tenemos que acomodar algunas cosas. Nuestra madera es muy buena, de buena calidad y tenemos un inconveniente que estamos muy lejos de los centros de distribución y de los puertos. Y a su suma que todavía el puerto está con algunos desafíos, ¿verdad? Justo se hablaba del ministro. ¿Qué cree usted que más nos faltaría para ser más competitivos? Porque uno de los desafíos que también hablaba uno de los empresarios era que el cliente de ellos tenía que ser mucho más competitivo también en materia de la ancelaria. Bueno, lo del puerto nosotros creemos que ya es un hecho que va a empezar a operar. Estamos convencidos que antes del fin de año va a estar operando el puerto. Bueno, y vamos a ir trabajando punto a punto. Estamos ya trabajando hace varios meses en la mesa de Foresto Industria por el tema arancelario, estamos pidiendo que nos saquen los 3 pesos por dólar y ahora la conversión de liquidar lo que se exporta a un dólar mucho más bajo de lo que nosotros compramos nuestros insumos. Es un problema muy importante ese para nosotros. Por último, la feria forestal se caracteriza este año porque está teniendo buenos resultados, una buena demanda, buena visita para cerrar negocios, pero en un tiempo de crisis económica, digamos, ¿cuáles serían por último las expectativas que usted puede tener para poder, a pesar de tener un contexto de crisis? Bueno, nosotros creemos que atrás de todo éxito hay un trabajo importante de todas las industrias, de las empresas y del gobierno. Nosotros seguimos trabajando, esto es un desafío en esta crisis, sabemos que muchas empresas no han podido venir por el inconveniente que tuvimos en el país en los últimos meses. Tenemos mucha fe, hay mucha gente instalando su stand, tenemos varias viviendas, tenemos máquinas de distintas cadenas de la producción, así que le esperamos y es una feria para la tecnología, para aprender y para que visite la familia también.